En realidad hay alguien allá afuera escuchando esto que sería un desperdicio hablar de amor a contratiempo En estos tiempos donde nadie sabe... Yo soy Sisypho, bienvenidos Las notas que me parecieron interesantes esta semana comienzan con el viernes 22 Día que se conmemoró el asesinato de John Fitzgerald Kennedy 50 años hace ya de aquel triste acontecimiento En el que quedó de manifiesto el poder que tienen ciertas esferas que se mantienen aún el día de hoy Detrás de las sombras Una muerte que me sigo lamentando hoy en día Ya que su mandato iba por un camino justo Inclusive pretendía hacer las paces con Cuba Imagínenselo Lo interesante de esto se me hace que después de tantos años Lo que hay es un montón de ceremonia e inclusive llanto En vez de haber respuestas Porque todos lo sabemos Las cosas no son como nos las cuentan Y no, no fue Oswald Que murió demasiado pronto para dar su opinión En lo personal creo que fue el chofer Y en serio Vean los videos y vean hacia donde huye la esposa de Kennedy Y ahí me dirán de donde venía el disparo Se van a dar una gran sorpresa Pero bueno El 25 tuvimos Tuvimos lo que podríamos llamar Sismos ficticios Permítanme Claro Sigue sin quedar clara la razón de la falsa alerta Pero nos debería quedar claro que vivimos en una zona sísmica Y que deberíamos estar alerta todo el tiempo Seamos sinceros A veces se nos olvida Y más aún con las predicciones Que han circulado de internet Del ingeniero Gabriel Curiel Flores Que dice que habrá terremotos a finales de este año Imagínense Un dato que aún no estoy del todo convencido Pero algo les diré La teoría en la que dice basarse Es cierta y es reconocida por varios sismólogos Ahora sí Terror total El lunes también leí en la revista Proceso Sí, también leo Un título muy sencillo Primer año Peña reprobado ¿Hace falta una explicación de esto? No vamos a hablar más de esto Todos lo sabemos Y bueno Mujeres Oh mujeres tan divinas El 25 se conmemoró El día de la eliminación de la violencia contra ustedes Peña Nieto apareció Como es costumbre Ante cámaras Proclamando que su gobierno Está en contra de la violencia contra la mujer Inclusive hizo un evento en Guerrero Con un grupo de mujeres indígenas Para la foto por supuesto Pero que hace realmente el gobierno En contra de la violencia a las mujeres ¿Por qué es que en Ecatepec Año con año Las niñas de una escuela Hacen performance Pidiendo que se acabe la violencia Que ahora se trató de mariposas negras En la pared de su escuela Una escena bastante triste y reveladora Es una pena México Pero estamos aún muy lejos de celebrar Y conmemorar ese día Mujer Una palabra que evoca en la mente de un servidor Un sinnúmero de emociones En su gran mayoría positivas Palabra que nos significa a la vez tantas otras Como el amor La alegría La ternura La delicadeza Pero también la fortaleza La inteligencia Y la capacidad ¿Cuántos imperios alrededor del mundo Cayeron por la sonrisa de una mujer? ¿Cuántos genios en la historia Se vieron reducidos a un esclavo De tan hermosas criaturas? ¿Cuántos libros y poesías Han sido inspirados por ellas? Es por ello que me avergüenzo Al pensar en la gran lucha Que millones de mujeres Alrededor del mundo han emprendido El mundo sigue siendo En su mayoría Sumamente discriminatorio México por ejemplo Es uno de los pueblos Donde más se violenta a la mujer Ya sea física o psicológicamente Recordemos que por ejemplo En el Estado de México La tasa de feminicidios Ha aumentado exponencialmente O los casos de Ciudad Juárez O los imbéciles que Día a día le pegan a sus novias o esposas Mejor no continúo Estos días Se conmemora una lucha Un intento por cambiar los paradigmas A veces machistas Que rigen a la sociedad Pero veámoslo desde un punto de vista Un poco más objetivo Una vez escuché una frase muy sencilla Educa a los niños Y no será necesario castigar a los hombres Y es tan cierto y vigente Las cosas para las mujeres No son sencillas Pero seamos sinceros ¿Cuántas de las madres Dedican un poco de su tiempo A la educación de sus hijos Para inculcarles el respeto a los demás Y por supuesto a la mujer? Es un número preocupante La mayoría no lo hace Y ni le importa Pero señoras Mujeres Padres y madres La educación no solo depende de la madre ¿Realmente hacen su parte Para tener mejores mexicanos Y mejores ciudadanos? ¿O siguen creyendo que basta Con darle de comer al niño Comprarle juguetes Y ponerle frente a la televisión La tele que a veces Es bastante sexista Y claro machista Es la reflexión del día de hoy Amigas y amigos Las quiero mujeres Pero las quiero más luchando Haciendo de los hijos de México Mejores No solo recibiendo discurso de políticos Y quejándose de lo horrible Que pueden ser los hombres Que a veces lo somos El juego de ingenio de esta semana Completen la frase La violencia contra las mujeres Comienza con Recuerden enviarme su respuesta A mi Twitter Les agradezco el tiempo Nos vemos la próxima semana Ya saben Educa a los niños Y no será necesario Castigar a los hombres Pásenla bien Para bien o para mal Pero la realidad inspira La violencia contamina Y se ha dueñado en las esquinas Donde estoy A donde voy Mira me busco No me encuentro Me ha costado tanto el escribir Pero llegan momentos Donde inconscientemente el corazón